Hola, vamos a iniciar este tutorial con un boceto que se trabajó ya previamente, todavía está muy burdo, está trazado este directamente en la computadora con ayuda de la tableta, pero nosotros podemos iniciar también este proceso a través de un dibujo escaneado. La idea es que, bocetado aquí o en la computadora, ahorita vamos a, en una nueva capa, empezar a delinearlo ya de manera perfecta. Hay que elegir un pincel grueso, delgado, suave, duro, el punto es encontrar el toque que más nos guste. Yo voy a elegir un pincel que está en un punto intermedio, se ve firme, pero todavía con textura. Entonces, ahora sí, en una nueva capa a la que vamos a denominar línea de contorno, lineart, vamos a iniciar con el trazado, ajustando el tamaño para que quede como nosotros deseamos. Es un proceso que, de hecho, es de los que más se lleva rato, más cuando estamos iniciando a practicar con la tableta. Entonces, háganlo con paciencia. No es necesario que sea del todo perfecto. Yo, últimamente, a mí me gusta trabajar con el efecto o la idea de que sigue siendo un trazo a lápiz. Entonces, por eso es que elijo también este pincel. Me da la oportunidad de generar un trazo medio grueso con unas colitas al final de las líneas que se ven muy artísticos. Entonces, por eso es que no me importa también de vez en cuando esas curvitas pequeñas y ligeramente chuecas, porque se ve bien. Claro está que si ustedes quieren algo mucho más preciso, pues tenemos la opción de tener un pincel más duro o haber retrasado, como en otros tutoriales, el dibujo en ilustrador y ya nada más pasarlo a Photoshop. Aquí, ya estamos en detalle de los ojos. Como ven, son pincelazos, es decir, clic y soltar, clic y soltar sobre la tableta. Un tip para que los dibujos queden derechitos es irnos al menú de imagen y decirle ajustes de la imagen, no, perdón, rotación de la imagen y decirle voltear horizontalmente o reflejar horizontalmente. Y a partir de ahí continuar o empezar a trazar el delineado. ¿Para qué sirve esto? Normalmente nuestro cerebro trabaja con un lado o con un ojo, visualizando nuestros trazos y todas las cosas en general más cargadas hacia un sentido. Por eso es que si ustedes de repente agarraran sus trazos normales, o sea, se enoja de papel y los reflejaran en un espejo o los ven a contraluz por la parte de la espalda, les va a ser muy sencillo notar esos defectos que no se veían cuando la hoja estaba derecha. Van a ver un hombro más arriba que otro, un ojo como caído, el otro sí está bonito. Y eso solo lo notamos hasta que la imagen está reflejada. Por eso es que en este caso es algo que yo hago de manera constante. Cambiando y reflejando la imagen cada vez en cuando para asegurarme que estoy haciendo las cosas derechas. Como ven, no es necesario otra vez que sea perfecto. Lo único que sí hay que cuidar es que esos puntos de intersección entre las líneas estén bien definidos y trazados para facilitar el proceso de ilustración. Miren, aquí ya volví a reflejar el dibujo y noté que seguía chueco y ya por fin creo que quedó. Bien, el siguiente paso va a ser acomodar en capas debajo de estas de contorno una plasta de color que corresponde a cada una de las partes o tonos de los que se va a conformar nuestra ilustración. Puse una capa hasta abajo en el background, bueno más bien tiré un botecito de pintura gris en el background porque eso me permite percibir más fácilmente cuando me falta un pedazo de colorear. Y en general los tonos se ven muy brillantes sobre otro color que no sea blanco en el papel. Hay que asegurarnos que cada elemento esté bien coloreado sin dejar huecos. Aquí por ejemplo estoy ya notando que hay un pedazo de cabello que no retoqué o que no coloreé. Lo voy a ajustar con un pincel duro también para terminar de dar los detalles. Entonces hay que acercarse, hay que asegurarnos de que todo nuestro dibujo esté bien delineado. Y de preferencia pues que esté debajo de las líneas negras, es decir que no se limiten al ras de la línea. Finalmente por eso está el contorno en la capa de hasta arriba. Entonces que quede lo mejor posible. Quiero que noten que de todas maneras los ojos están en una capa que nombre detalles y están en un tono gris. Eso va a ser beneficioso para darle un mejor volumen a los ojos más adelante. Aquí estamos retocando todos los pequeños detallitos. Acordémonos que con la tecla I activamos el cuenta gotas. El cuenta gotas nos permite tomar el color donde le demos clic para poder colorear con ese tono. Creo que ya quedó. Perfecto. Entonces siguiente paso muy importante a bloquear todas las capas que no vayamos a necesitar. En este caso no necesito ninguna, acepto piel y habrá que abrir una nueva capa sobre piel a la que vamos a denominar sombra piel. Sobre esta capa habrá que iniciar la planeación de las sombras. Vamos a tomar un pincel que sea, bueno en este caso a mi me gustan ya con textura. Un tono un poquito más oscuro que la base de la piel. Y el pincel que seleccionaré es uno de los que ya vienen preprogramados en Photoshop. Un pincel mezclador. Es que es parecido a un pastel de óleo. Ahí está y vamos a empezar a colorear. Ahorita van a ser trazos muy duros. La idea es nada más ver dónde van a estar las sombras. Damos clic y control en la capa de la piel para cargar la selección. Y tenerlo por la libertad de trazar sin salirnos de la rayita en los contornos. Entonces ya empezamos a trazar. Les digo ahorita no importa cómo quede si no se ven bien difuminadito. La idea es nada más hacer la planeación de las sombras. Este es un primer tono. Me aventuraré a en esa misma capa poner el siguiente tono café ocre. Y dar las sombras más profundas. Ya que me gustó, selecciono ambas capas. Sombra, piel y piel. Y las combino. Clico en el botón derecho y le decimos Merge Layers o Combinar Capas. Y con el mismo pincel y retomando el tono de la base, empiezo a integrar los colores ya de manera más uniforme. Empezamos a difuminar como si fuera con un dedito, como con un cotonete. Y vean cómo se van mezclando los colores prácticamente de manera natural. Hasta da la sensación de que está suavecito. Esta es una opción de tipo de ilustración. Claro está, podemos trabajar sombras mucho más duras, sin casi difuminado y no habría ningún inconveniente. Realmente depende del terminado que queramos en la ilustración. Ahorita sí, lo estoy haciendo suave. Estoy tratando de ser muy realista a pesar del estilo caricaturesco con el que trabajo yo. Enfatizando los pómulos, las nariz, los pliegues de los ojos, los dedos, etc. En otra capa voy a llamarla maquillaje y es ahí donde voy a experimentar con el tono que le voy a poner de rubor. Igual, para no equivocarme, para no arruinar el trabajo que ya hice en la piel. Voy a escoger este como naranjoso rojizo. Ahorita va a parecer payasita, pero no importa, lo difuminaremos posteriormente. Y aquí, el mismo pincel, de los que ya están programados. Chéquense en las instrucciones cómo llegará a este pincel. Y vamos a empezarlo a aplicar en las mejillas. Muy bien, sí me gusta ese tono. Pareciera muy intenso, pero ahorita vamos a difuminarlo. Perfecto, ya que nos gusta, del mismo modo fusionamos las capas. Seleccionamos las dos, clic con el botón derecho, combinar. Y nuevamente procedemos, a partir del tono base, a empezar a difuminar. Ven cómo se aclara fácilmente y como la verdad es que a mí no me gusta tan claro, voy a empezar a tomar otros tonos terrosos para hacer el retoque. Y otra vez, este es un estilo de ilustración. Realmente podemos trabajar con el estilo que ustedes prefieran. A mí últimamente me encanta resaltar todas estas áreas con tonos rosados y rojizos. Igual que pintar sombras y maquillaje. Bien, y así nos podemos ir con todos los detalles del rostro, en este caso los labios. Y ya directamente sobre la capa, conforme se van acostumbrando a trabajar sobre la misma capa y cómo se siente la textura de su pincel, es más sencillo que se aventuren a trabajar sobre las mismas capas. Y el rostro, pues de alguna manera, es un área más o menos sencilla de trabajar. Es lo que normalmente más nos gusta pintar, cuando nos sale bien el rostro. Este, y darle todos los detalles del mundo. Muy bien, el mismo tono lo voy a aplicar en los dedos, para que se vea coqueta. Y digo, no, esto no es necesario, pero es un estilo que yo traigo últimamente. Bien, ahora procederemos a dar unos retuquitos por aquí, que quede perfecto. Perfecto, école. Ven que realmente no se necesita control Z ni borrador, es nada más acomodar los colores. Bien, ahora renombre la capa para no perder la idea de lo que está ahí. Y ahora vamos con los ojos. No, todavía no, me falta otro detallito por acá. La perfección, école, école. Ahora sí, ya quedó. Muy bien, ahora sí. Ya le nombraremos nuevamente rostro. Y ahorita sí, ya vamos a ver lo de los ojos. Está en mi capa detalles. Claro, bloquear lo que ya no necesitamos. Ahora sí. En detalles, otra vez, por cualquier cosa, de preferencia trabajar una capa distinta. Voy a agarrar un gris un poquito más oscuro. Ahí está mi nueva capa. No le voy a poner nombre. Soy muy floja. Y ahora sí, empezar a aplicar. Y pues cada nueva zona que empecemos a sombrear, hay que tomar en cuenta la dirección de nuestra luz, donde quedan nuestras sombras. Ahorita yo establecí que esa luz va a estar del lado izquierdo. Y por lo tanto, el ojo derecho va a estar mucho más oscuro. Me gusta la planeación. Selecciono las dos. Clico en el botón derecho. Combino. Y continúo haciendo el trabajo de difuminado y de integración de los colores. Los ojos se hacen grises. O yo al menos los empiezo a hacer en tonos grises. Porque es muy bonito como resaltan los destellos sobre los tonos más oscuros. Es decir, el blanco puro. Aquí simplemente voy a agarrar un pincel un poquito más duro para la parte interna del iris. Y que el color no se me mezcle tanto con el fondo. Entre más duro es un pincel, menos se mezcla con lo que hay debajo o previamente pintado. Muy bien, ya está. Ahora en una nueva capa, a la que voy a llamar destellos. Ahí voy a poner los brillos. Voy a agarrar también un pincel un poquito más duro. Firme. O sea, que no de hincapié a mezclas. Agarro un blanco también puro brillante. Y empiezo a aplicar los destellos. Ahí está. Y claro, para que no me estorben las líneas negras, lo pongo hasta arriba del contorno. Porque así precisamente me permite incluso sobreponerme a esos detalles. Y vean cómo parecen más cristalinos los ojos, los labios. Porque están arriba de todo. Sí, y realmente son de un blanco brillante. Bien, ahora continuaremos con el vestido. Aquí me salté el tiempo y el espacio. Y ya tengo preparadas sobre la capa vestido. Capa sombra 1 y sombra 2. La sombra 1 es de un tono ocre. Y la sombra 2 ya es de un tono más marrón. Planeo precisamente en cada una de las capas. El cómo quiero que se vean las sombras. Como siempre. Y ya si quedo satisfecha. Entonces las mezclo entre sí. Se las selecciono todas. Clico en el botón derecho. Combinar capas. Y ya en una sola capa. Ahora sí. Vuelvo a tomar mi pincel. El mismo con el que coloreé. Y comienzo a integrar los colores. Este proceso es como el más divertido y interesante. Es muy interesante porque no es necesario en la línea de contorno. Aquí faltó cargar la selección. Ahora sí. No es necesario respetar del todo o limitarse a los pliegues que trazamos en el contorno. De hecho se ve muy muy interesante que con los mismos colores vayamos creando pliegues y arrugas que no existían desde un inicio. Eso le da muchísima más naturalidad a la prenda y al dibujo. Aquí por ejemplo ya estamos integrando unos plieguecitos. Hay que ajustarlos. Los pinceles claro de tamaño. Integramos pliegues, agregamos sombras, volumen y jugamos con mover esos volúmenes hacia donde nosotros queramos en el momento de procesarlo. Y aquí es donde se nota más claro esto que les platico de crear pliegues y arrugas cuando antes no estaban. Los pliegues en los contornos sirven para marcar profundidades como muy especiales o que representan un factor importante para entender la estructura del vestido. Pero de ahí en fuera el resto de los pliegues ustedes tienen la total libertad de aparecerlos donde ustedes quieran o donde la lógica lo permita. Noten también que no estoy difuminando del todo todas las arrugas. Uno porque estoy tratando de imitar una especie de satín donde sabemos que el contraste entre los colores es esencial. Pero por otro lado en general en muchas telas y en la vida real las sombras no se difuminan del tono firme a la nada. No todas. Hay unas que permanecen rígidas y normalmente son las que marcan la dirección de la tela, el volumen, su peso. Entonces no trabajen tampoco demasiado. Algo que se ve muy precisamente como de principiantes que quieren difuminar todas las sombras. Seguimos ahora con el turbante. Ya con un poquito más de práctica nos aventuramos a trabajar en una sola capa los dos niveles de sombreado. Les digo, conforme se van avanzando le van agarrando práctica y práctica. Pero si no se sienten seguros no hay problema. Estamos usando todas las ventajas de lo digital. Bien, ahora estoy abriendo una nueva capa. Este que es la luz del vestido. Voy a agarrar un tono más claro que el amarillo base. Y otra vez con el mismo pincel aplicar los puntos de luz. Quiero aclarar que los puntos de luz en una prenda no necesariamente tienen que ver con la dirección de donde viene la luz del fondo o del ambiente. Es, tiene que ver más que nada con el propio volumen de la ilustración. Es decir, por ejemplo, aquí en esta parte del busto. Donde obviamente tiene que haber más reflejo. O la tela se quiebra aquí en estos pliegues. Es más, planeación del volumen de la prenda, del figurín, de la luz natural que refleja la propia tela. Le esté dando la luz o no. La luz ambiental la vamos a trabajar en otra capa. Y van a ver que es un detalle muy sutil. Pero da un cambio importante y le da tridimensionalidad a la prenda. Entonces ahorita no me preocupo por la dirección de la luz. Sino por cómo quiero que se vean los pliegues. Lo mismo en el turbante. Aplicamos la luz. Y el proceso fue el mismo. Otra vez, en una capa nueva se aplica la luz. O se planea. Si les gustó, fusionan y empiezan a integrar con el pincel a difuminar. Y ahí estamos ya terminando con la luz. Ok. Y si ya tenemos todo, pues ahora el siguiente paso para el uso ambiental es que vamos a agrupar todo. Seleccionamos todas nuestras capas. Control G. Clonamos el grupo. El primero lo vamos a dejar ahí solito por cualquier cosa. Es va a ser mi original. Y a ese le tapo el ojito. Al de arriba lo voy a fusionar. Clic con el botón derecho. Y ahora sí ya es una sola plasta. Pero otra vez, por si acaso, el original está debajo. Ahora cargo la selección de toda esta plasta. Voy a abrir una nueva capa. Y la llamaré luz ambiental. Hay que seleccionar un modo de capa que nos funcione. Esto también se logra experimentando. Ver cuál es el que más funciona. Y aquí sí recomiendo usar un pincel muy suave, tipo aerógrafo. Y un color que le contraste bonito al fondo que tenemos. En este caso, el amarillo, que es el principal tono de mi imagen. Entonces, empiezo a aplicar esta luz ambiental. Aquí es como si hubiera un reflector detrás de ella. Que afecta en general al figurín. Y les digo otra vez. No tiene que ver tanto con el volumen. Los pliegues del vestido. Sino ese reflejo que ataca o decora la imagen. Entonces, Por ejemplo, aquí en el hombro. Si el reflector está detrás de ella. También alcanzaríamos a percibir una cosita de nada de luz. Por qué no también por la parte del rostro muy suave en el cuello. O incluso en el reflejo de sus ojos. Muy, muy sutil. Muy, muy sutil. Pero está presente. Y hay una fuente de luz externa que afecta a la ilustración. Y vean como parece que ya tenemos un volumen mucho más realista. Y de hecho, fíjense también. Esta capa, pues otra vez, como está encima de la plasta de ella, todo. Esto afecta al contorno. Integrándolo de manera más natural. Y vamos ahora a crear otra capa. Está debajo de nuestro figurino original. Para crear una sombrita. No lo vamos a hacer con efectos. Vamos a hacerlo a mano. Con tonos grises que van a quedar debajo de las enaguas del vestido. De la bastilla. Nada más para dar la sensación de que la mujer no está flotando en la nada. Hay un piso. Hay gravedad. Si ya nos esforzamos de los pliegues. Entonces hay que esforzarnos también en la base. Y ya por último, sobre el background, voy a agarrar la herramienta de degradado. Con la que, con el degradado que va del color a la nada, voy a aplicar de derecha a izquierda. Poner en modo multiplicar y acomodar en el nivel adecuado. Este degradado, de manera que parece que realmente hay una luz detrás del figurín. Muy bien. Pues eso es todo. Espero que les haya servido para tomar algunos tips. Sé que me fui muy rápido. La idea de esto es mostrar el proceso en general. Pero cada uno de los pasos de esto está en sus anteriores tutoriales. Aquí nada más estamos conjuntando todas las herramientas y el ABC de cómo se fusionan todos estos elementos que ya habíamos visto y conocido en clase para generar finalmente esta ilustración. Gracias.